El aplauso para los papás Tenemos las palabras del señor Rubén Señor, ¿de qué quiere que todo México se entere? Que aquí hay una gran fiesta ¡Bravo! Quiero felicitar a todos los niños Que acompañan a Oscar Rubén y a Diana También quiero que todos estén contentos Y el que no se haya reído Vamos a decirle ¡Woo! Creo que estamos en el lugar Felicidades a todos también Y que este día sea muy especial para los niños Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí ya estoy El aplauso para mi papá Y que todo México ¡Bravo! Así, muy bien así Ahora sí, firme, ya ¡Sandra, ya! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, mi hijita Hola, hola ¡Mirad! Hola, hola Hola, hola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pura vía! ¡Voy para el barco! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Saludos a Costa Rica! ¡Pura vía! ¡Gracias! 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 Un saludo, nos dirigimos hacia el campo donde juega el Inter de Metate Viejo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¿Le vas al Inter? Sí. Sí, por eso es para los que formamos este chico. Cuando teníamos 20 años, 20 años, nomás que nos corrieron de aquí, de la caña, porque querían que hiciéramos una barra y no la hicieron. No la hicimos y ya no nos dejaron juntos. Pero ahora ya regresamos otra vez, porque nos apoyaron todos los que estaban echando colados. los que estaban echando colados. ¡Gracias! 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 ¡Olé! 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 ¡Se me escapó! ¡Ya se acabó! ¡Bravo! ¡Se me escapó todo! Estamos festejando con Alex esta Navidad. Esperamos que todo salga muy bonito aquí con toda la familia. ¡Olé! ¡Olé! ¡Ustedes no se acabó todo! ¡Pero de volar! Para nosotros hicimos un poquito, pero no! ¡Vamos! ¡Au! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Qué estás haciendo?